La alcaldesa Claudia López Los encapuchados ahora le tiran piedras a la policía desde dentro de la universidad hacia la carrera séptima, continúan tirando piedras y bombas Molotov, desde afuera la policía no entra, desde afuera usa solamente aturdidoras, no son gases lacrimógenos, nunca usó armas, nunca usó escopetas, solamente aturdidoras que caen en el callejón entre la séptima y la octava dentro de la universidad, la aturdidora, pero nunca ingresó la policía ni el ESMAD. Se logra reabrir la carrera séptima, entonces los encapuchados que estaban en la séptima se vienen a la carrera octava y hacen lo mismo que estaban haciendo sobre la séptima, piedras agrediendo a transeúntes, agrediendo a la fuerza disponible, provocando a la policía, la policía sin embargo se mantiene fuera de la universidad, fuera de la universidad. La policía y el ESMAD nunca ingresaron a la universidad distrital, trataron de disuadir a los encapuchados que estaban tirando piedras y bombas Molotov con agua y nuevamente con aturdidoras, que solamente tienen un sonido y luz, pero producen un humo pero no son gases lacrimógenos. Salen nuevamente los encapuchados sobre la octava y ya no solamente tiran piedras, sino tiran bombas Molotov incendiarias. Nuevamente causan heridos en la carrera octava, razón por la cual nuevamente, como recurso de última instancia, ya el ESMAD interviene nuevamente. Desde fuera de la universidad vuelve a lanzar aturdidoras, no ingresa a los predios de la universidad, ahí está el callejón y como consecuencia de esto, a lo largo de dos horas, hay tres policías heridos y hay cinco civiles heridos. La policía y los gestores de convivencia atendieron a los heridos, dentro de los cuales hubo algunos jóvenes, también hubo una persona adulta ya que iba de transeúnte en la calle y también lo atendieron tanto los gestores de convivencia como la misma policía. A este señor adulto sobre la séptima, incluso un miembro del ESMAD pues se devuelve y lo que hace es ayudar a atender al señor para remitirlo. De estos cinco heridos civiles, por fortuna ninguno tuvo tal vez nada grave, tal vez el más difícil fue el pobre señor adulto que pasaba sobre la séptima, pero ya todos salieron de los centros asistenciales a los que fueron remitidos. Los tres policías creo que siguen en observación. Es muy lamentable que dos días de movilización pacífica convocadas por el paro nacional. Este fue entonces el balance oficial que entregó la alcaldesa Claudia López sobre esta jornada de protestas hoy en Bogotá y mediaciones a la Universidad Distrito.